Música Pienso que ya no me quieren, por mi culpa ya se mueren, no cumplen lo que pasa, siento que ya no es mi casa, y me escondo en un rincón, y me ha parecido bien, que alguien se ha animado a venir, a trabajar aquí, y, bonita ya no está, han ido corriendo a recibir, a Mike Smith, y cuando no esté mirando, correré, para brotarlo, porque ya es todo el menudo y el calor, que en la nueva hay mucho espacio, ya podemos seguir jugando, como si, antes de morir, no sé lo que ha pasado, el hombre se ha enterrado, está muy asustado, yo de llamarlo volveo, la puerta es con fuerza, pero no recibo respuesta, Pienso que es alguien malo, busco este demorado, no acordarme, de lo que haya pasado, ese hombre estaba mirando, el día que ellos se apagaron, lleva horas sin salir, los demás ya han empezado a ir, lo van a hacer sufrir, Tengo todas de quienes, a la fuerza lo averiguaré, lo abrazaré, y cuando no esté mirando, correré, para brotarlo, que ya es todo el menudo y el calor, que en la nueva hay mucho espacio, ya podemos seguir jugando, como si, antes de morir, ya estás aquí, te veo sufrir, pareces no entender, aunque te grites así, Yo también puedo llorar, te pareces a él, el que nos engaño, y eso te quemo, Fade y solamente a ella, todo más te vale a correr, llevo años queriendo volver, a donde yo crecí, Un pirata, un animal, un muñeco, que busca acabar, tanta soledad, Y cuando no esté mirando, correré, hasta matarlo, haré que obligación te hace bien, Y quizá me he equivocado, puede que no sea tan malo, estoy llegando, no vas a salir, ya estoy aquí, ¡Pues a tu piar, toda más se hace bien! ¡Suscríbete al canal!